El doctor José Antonio Delgado, máster en salud pública, afirma que es doloroso ver morir al personal médico ante falta de medidas de protección. Consecuencia de la atención que están haciendo el personal médico que ha mostrado diferentes organizaciones, diferentes asociaciones médicas, incluso médicos a manera personal, han dicho que tienen pocos recursos de protección, es decir, los medios de protección los tienen limitados porque algunos están muy caros como las mascarillas N95, otros son equipos que realmente deben ser hechos con ciertas técnicas, por ejemplo, los equipos de protección personal que ahora vemos que las personas las están haciendo de material impermeable, realmente no sé si cumplen con todos los requerimientos que ordena la Organización Mundial de la Salud. Y es doloroso ver morir al personal médico, es doloroso ver morir a alguien del personal de salud, a una enfermera, a un camillero, a un técnico quirúrgico. Yo sé que es parte de nuestra profesión, pero en ese sentido los médicos no tenemos temor de enfrentar las enfermedades, de atender a los pacientes, pero sí, pues lo que pedimos son los medios de protección y en este caso, ojalá que se pudiese dar los medios de protección suficientes y necesarios para todo el personal de salud de los hospitales que más problemas tienen con la atención de pacientes COVID-19, tanto públicos, privados como previsionales. Delgado afirma que los hospitales deben de contratar a más médicos y no correrlos. El señor que está guarda de seguridad, la muchacha de admisión, la persona que está en limpieza, los de la cocina, las enfermeras, el personal médico, todos, todo el personal de salud en este momento, por el tiempo que ha pasado, por la carga de trabajo que tienen, tienen evidentemente un agotamiento físico y también un agotamiento mental, que esto es muy importante tomar en cuenta. Generalmente no vamos a la parte física, a la parte del trabajo físico, pero también hay una importante carga desde el punto de vista de la salud mental que está afectado. Lo ideal sería tener un mayor número de médicos en los hospitales, sobre todo los hospitales públicos. Sin embargo, también tenemos una gran necesidad en los hospitales previsionales, no tanto porque no hay personal, sino también porque no hay exámenes diagnósticos, porque no hay medicamento. Los hospitales necesitan más personal médico. Increíblemente, pues en nuestro país, lejos de contratarse más médicos, están sacándose médicos de los hospitales que tienen una gran experiencia. Y esto es algo que se podría reflexionar y se podría, en el ámbito de esta pandemia, donde se necesitan más recursos médicos, incluso invitar a nuevas contrataciones, a llamar a algunos médicos para fortalecer esta área, porque en los próximos días van a haber médicos que no van a poder llegar al hospital, no porque se enfermen, sino porque están muy cansados. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 13, Darlen Tellez.